¡Vamos! 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 de la voz, de la voz de Jerez, de la voz de Jerez, vamos a ver el saludo especial para ustedes. Gracias a todos los amigos, el saludo, el saludo especial. Vamos a poner el punto de ritmo. Gracias a todos los amigos, el saludo especial para ustedes. Gracias a todos los amigos, el saludo especial para ustedes. Gracias a todos los amigos, el saludo especial para ustedes. Gracias a todos los amigos, el saludo especial para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!